a más de 300 metros de la carretera en la comunidad de guanaguana san francisco entre río blanco y mulucucú fue encontrado sin vida en estado de descomposición un hombre de aproximadamente 45 años de edad habitantes del lugar no lo reconocieron la persona está como boca abajo en medio de aquellos matorrales ya en estado de descomposición hasta ahorita que lo vimos cuenta de si les avisaron de seguramente un muchacho hijo mío que el mandador de don agosto nadie lo ha podido reconocer no al lugar también llegaron agentes de la policía de río blanco y paiguas para hacer sus debidas investigaciones este fue identificado como germán estrada originario del cacao del municipio de la yote nadie ha reportado desaparecido cinco días ante lo que hizo quedó registrado en cámaras de seguridad cuando llegó a un comedor y antes de pedir alimentos éste se puso de rodilla y posteriormente contrató un cuarto cuando iba para el lugar de repente salió corriendo con rumbo desconocido será a través de las investigaciones policiales si hubo o no mano criminal el cuerpo fue entregado mediante acta a uno de sus hermanos quien llegó al lugar a retirarlo con cámara de oton y el mendoza les informó david mendoza que se ha ganado en el lugar de la policía de la policía de la policía y el mendoza les informó de